Esta semana un paquete de proyectos de ley patrocinado por los senadores Troy Singleton y Winkgo Pal que apliaría la asistencia financiera para los propietarios de viviendas de Nueva Jersey y la ayuda para el pago inicial y la reparación de viviendas de los compradores por primera vez fue aprobado por el Comité del Senado de Asuntos Comunitarios y Urbanos. El primer proyecto de ley establecería el programa de cuentas de ahorro para compradores de vivienda por primera vez de Nueva Jersey y permitiría que las personas recibieran beneficios del impuesto sobre la renta que se aplicarían a su responsabilidad tributaria según lo establecido en el programa. El segundo proyecto de ley establecería el programa del sueño americano de Nueva Jersey y destinaría 25 millones de dólares del fondo general al programa de subsidio con el fin de proporcionar asistencia financiera a determinados hogares con ingresos bajos y moderados para que puedan ser propietarios de viviendas. La legislación patrocinada por el presidente del Senado Steve Sweeney que ampliaría las opciones de servicio de transporte disponible para los discapacitados fue aprobada por el Comité de Salud del Senado. El proyecto de ley haría que el Departamento de Servicios Humano autorizara a cualquier beneficiario de los beneficios por discapacidad, incluyendo el Seguro Social, a utilizar esos recursos para pagar por los servicios ofrecidos por una empresa de red de transporte que utiliza una red digital para proporcionar viajes preestablecidos como Uber y Lyft. El senador Steve Sweeney señaló que los servicios de transporte son necesidades críticas para las personas con discapacidad y que son necesarias para vivir su día a día. Esto les permitirá hacer uso de su servicio moderno como Uber y Lyft para que puedan llegar a donde necesiten de forma segura y conveniente. En un esfuerzo para ampliar el acceso a los anticonceptivos, la legislación patrocinada por la senadora Shirley Turner y el senador Joseph Vitale que permitiría a los farmacéuticos dispensar ciertos anticonceptivos hormonales sin una receta individual fue aprobada por el Comité de Salud del Senado. El proyecto de ley permitiría a los farmacéuticos dispensar ciertos anticonceptivos hormonales autoadministrados como las píldoras anticonceptivas y los anillos vaginales sin receta médica y requeriría a la Junta de Farmacia y la Junta Estatal de Examinadores Médicos emitir una orden permanente que autorice a los farmacéuticos hacerlo.